A esta hora vámonos a debate y nos acompañan en este debate el maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, y Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal. Vaya tema este que tenemos, Clemente Facundo, donde, híjole, es un doble, triple, cuádruple drama que las bandas criminales de por sí, todo lo que provocan, Clemente, y que se lleven a estos jóvenes convencidos de que es la mejor vida, que es un proyecto de vida, que eso es terrible, o a la fuerza, Clemente. Y lo peor, la cifra negra en este asunto es brutal. No se tiene verdaderamente un registro de esto por lo complicado que representa Clemente. Así es, sin duda, estimado Alberto Facundo, auditorio, saludo a ti y a todas las personas que nos están viendo. Sin duda tenemos un problema muy fuerte en México de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en actividades criminales, y este problema obviamente se agrava de acuerdo a las condiciones sociodemográficas, económicas de la población que está expuesta en la primera línea con las organizaciones criminales. Como tú bien comentabas y en los reportes previos, hay regiones del país donde simple y sencillamente no se puede transitar ni opera nada si no es con la complacencia y la autorización de las organizaciones criminales. No sabemos si es el 25, 30, 35% del territorio nacional lo que esté bajo el dominio de las organizaciones delictivas, pero lo que sí sabemos es que han permeado en muchas estructuras sociales. Tenemos mercados criminales empoderados como nunca antes y lejos de mejorar en los últimos seis años, particularmente por la administración federal que acaba de concluir, muchos de los problemas acumulados se han incrementado. El desmantelamiento de la Policía Federal, la militarización de la seguridad pública, la nula atención o prioridad por mejorar nuestro sistema de impartición de justicia, nos han puesto en la situación en la que estamos actualmente. ¿Y esto ha pasado por qué? Porque esencialmente el gobierno federal, en los últimos seis años, se ha focalizado en una sola cosa, en concentrar poder y en construir clientelas políticas para mantenerse en las posiciones de mando que actualmente ostentan. El desarrollo de políticas sociales, de prevención, de atención y de persecución criminal durmieron por sus laureles. Hay que ser a que nos detuvieramos, Clemente. Ese asunto, todo se politiza en este país y más el actual régimen. Todo lo vuelve político, Clemente. Y entonces es ahí donde esto se convierte en un verdadero problema. Porque no se admite, Facundo, que hay ese problema, no hay cifras. Y, por ejemplo, pues cómo no va uno a tener cierta desconfianza de que García Harfush, el jefe de seguridad pública, viaja a Sinaloa, particularmente a Culiacán, para hacer una estrategia en contra de estos 86 días de violencia que tienen aterrorizada a la población. Y resulta que hay el decomiso más grande de Fentanilo, Facundo. Híjole, a veces no quisiera uno ser mal pensado, Facundo. En política no hay coincidencias. El traslado, el aseguramiento, la reciente revisión a la alza de la recompensa que se da por uno de los líderes que son buscados a nivel nacional e internacional no son coincidencias. Creo que todas van alineadas a este tema de cómo hacer frente a uno de los fenómenos más difíciles de enfrentar, más complejos, porque solamente se está viendo la película por partes. Creo que hace falta ver desde el diagnóstico de cómo se monta una película, cómo se desarrolla, cómo se edita y al final cómo se difunde. Visto como un proceso, no es suficiente atender una sola parte, enfrentarlo. Hay que prevenirlo. Lo que manejaba hace un momento Alberto Clemente, la parte de prevención, creo que ha estado desconectada de esto que está sucediendo en este momento, en esta etapa, que es un combate más frontal, pero alineado a una respuesta que se tiene que dar a un gobierno que ni siquiera entra en acciones todavía. Creo que hace amalgamar muchas cosas, alinearlas y darle un sentido más técnico que político, si no va a terminar siendo afectado y quizá no tenga los alcances como estaba planteando. Es que está muy sencillo este rompecabezas. O sea, Donald Trump amenaza que si no combaten el fentanilo y de repente hay operativos y dan este resultado. ¿Cómo creerlo, maestro? No sé si compartes esta misma opinión, pero vamos a hacer una pausa de dos minutos y regresamos contigo, maestro Clemente. Gracias. ...ambiente forzoso y este es un ejemplo brutal. El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que asegura que el cártel de Sinaloa recluta estudiantes de química de distintas universidades aquí en México para que se encarguen de cocinar las drogas, es decir, ese término que usan los criminales para la producción de drogas sintéticas. De acuerdo al trabajo de las reporteras Natalie Kretroff y Paulina Villegas, los delincuentes buscan en las universidades a los mejores estudiantes de química para que estos sinteticen los precursores químicos con los que se fabrica el fentanilo para dejar de depender de las importaciones de China. Según el trabajo periodístico, sus dichos están basados en declaraciones de algunas víctimas que fueron reclutadas de manera forzada por las bandas del crimen organizado, contratados como químicos, como productores, como cocineros de estas drogas sintéticas. Esto de parte del cártel de Sinaloa lo destacaron en primera plana. Maestro Clemente Romero, pues de inmediato viene ¿qué fue la actitud de la presidenta para minimizar el asunto? No, eso lo vimos en una serie, eso no pasa en México. ¿Cómo ves, maestro Clemente? Es una política de Estado desdeñar cualquier evidencia empírica y cualquier investigación periodística que exhiba lo que está pasando en el país. Si nosotros analizamos cuál ha sido la narrativa gubernamental respecto a la violencia extrema que estamos viviendo en México, siempre ha sido la de minimizarla, la de cooptarla, la de tener otros datos. Sin embargo, esa narrativa tarde que temprano se va a ir agotando y se va a ir agotando en buena medida ¿por qué? Porque el escalamiento de la violencia no cesa, sino que se ha incrementado, que el cambio de sexenio sin duda está representando un ajuste de cuentas al interior de las organizaciones delictivas y que el actual titular de jefe de Estado mexicano no tiene este impermeable o esta facultad política para que se le deslizaran todos los temas y no se le imputaran directamente a él la irresponsabilidad de la política criminal de la anterior administración. Este gobierno no tiene esos bonos. Este gobierno ya no tiene las arcas públicas saneadas como las teníamos hace seis años. Los problemas se están incrementando en distintos rubros. El conflicto comercial inminente con Estados Unidos, la probable deportación masiva de miles de patriotas, el estancamiento económico que ya es prácticamente un hecho para el siguiente ejercicio fiscal y que si lo vamos sumando con todas las desastrosas políticas como desaparecer al Poder Judicial Federal, desaparecer los órganos de transparencia y los órganos que brindaban certidumbre a los inversionistas en general, pues tenemos un país que cada vez va a tener menos inversión y por eso vemos que otra vez volvemos donde los grandes inversionistas, las grandes calificadoras tienen que ir con el presidente porque el presidente o la presidenta decide qué es lo que sí conviene y qué es lo que no conviene cuando las instituciones fueron desechadas. Así que, por más que se diga en las narrativas y en las mañaneras con periodistas a modo que se inventan ciencia ficción, los articulistas de opinión, la realidad es que, por ejemplo, en el caso del operativo Enjambre que le escribió Raimundo Rivapalacio hace un... hay una sospecha fundada de que fueron advertidas. Entonces, tenemos un problema mayúsculo de vínculos locales con organizaciones criminales y es una hiedra de mil cabezas. No sabe, pareciera que no saben por dónde vamos, van a enfocarse las energías, particularmente porque se desmantelaron las instituciones y estamos pagando los platos rotos de caprichos y de años de políticas públicas erráticas. Porque, Facundo Rosas, más allá de la sospecha, la incredulidad que pueda tener un gran sector de mexicanos en torno a este cambio radical y supuestamente la aplicación de técnicas de inteligencia para desmantelar a estas bandas. ¿Iremos por buen camino? ¿Cómo ves este asunto? ¿Deberemos confiar, darles un tiempo para que den resultados reales? Habría que darles el beneficio de la duda. Lo que sí no es preciso es que hoy se esté inventando el hilo negro. El trabajo de inteligencia y de investigación para este tipo de situaciones se ha hecho de hace por lo menos tres décadas. Hace años era un tema proscrito hablar de inteligencia. Hoy se puede hablar con mayor libertad incluso para temas que no tienen que ver forzosamente con seguridad nacional, con seguridad pública o con lo que más afecta el patrimonio de la gente. Entonces, creo que habrá que darles el beneficio de la duda. Sin embargo, lo que no es conveniente es siempre minimizar las cosas. Para resolver un problema primero tienes que reconocer que existe. Si no, vas a estar tomando rutas equivocadas. Creo que negar que se produce este tipo de drogas sintéticas en México pues solamente retrasó el combate, la prevención incluso. Negar que jóvenes estudiantes o algunos ya pasantes se incorporen a estas filas pues también creo que no es lo más correcto. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. Yo fui encargado de la parte operativa y estratégica y por supuesto que había este tipo de situaciones. Había químicos y eso incluso el gobierno de Estados Unidos de otros gobiernos donde se llevan a cabo este tipo de prácticas decían que los mejores químicos eran los mexicanos porque eran muy hábiles para hacer la síntesis de este tipo de drogas con una alta efectividad. Si no mal recuerdo en el año 2007-2008 hubo un evento que pasó casi de noche en el cual los detenidos aportaron elementos que indicaban que un químico mexicano era capaz de sintetizar a partir de los precursores químicos como la efedrina o la ceboefedrina al 80% de las metanfetaminas. Un porcentaje muy alto tener una pérdida de solamente 20% es un alto nivel de efectividad. Entonces las cocinas como le llaman no pueden existir sin que haya alguien que sepa manejar las mezclas que sepa de química orgánica orgánica algo que no puedes tapar con un dedo. Exactamente. Me gustaría que después de esta pequeña paso de dos minutos maestro Clemente y Facundo habláramos de Omar García Harfus el nuevo encargado de la Secretaría de Seguridad 42 años es muy joven inició muchísimos más joven Facundo porque él estaba dentro del equipo que de García Luna vamos a platicar después de dos minutos regresamos. de nuestro país donde el papel de Omar García Harfus el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México es importantísimo Facundo nació en 1982 para el 2006 tenía 24 años ¿cómo se integró al equipo de seguridad del gobierno federal Facundo? Era un principio básico de quienes nos hemos dedicado a estas funciones un tanto complejas es que si no llamas a las cosas por su nombre no hay una posible solución no ayuda si desconoces tu pasado tampoco ayuda hay que reconocer de dónde vienes para saber a dónde vas de otra forma estarías negando tu origen y bueno tampoco es conveniente hablar mal creo que habría que hablar en sentido positivo hay una característica en el caso de Omar García Jarpuch él no comenzó de abajo él comenzó como jefe de departamento si él hubiera comenzado como agente como policía de carretera o de calle quizás se hubiera llevado mucho más tiempo él comenzó como jefe de departamento cuando su servidor era subsecretario de estrategia e inteligencia policial y dependía de mí la policía federal estamos hablando de finales de 2007 él ingresa como jefe de departamento es apoyado es impulsado por personas que en ese momento estaban a cargo de la división de seguridad regional de la policía federal esto creo que se ha desconocido de alguna forma porque implica alguna mancha en el origen creo que en estos asuntos eso hay que asumirlo no hay cosas que sean del todo perfectas quien no ha cometido errores entonces creo que tiene una buena escuela porque se le capacitó se le dio la oportunidad de acceder a ese nivel de prepararse incluso de realizar sus estudios estando ya en la función policial después vinieron oportunidades que sin duda las aprovechó y creo que hoy está en plenitud en términos de juventud pero bueno no es el único que ha arribado a esos niveles de responsabilidad con esta edad que más puedo decir que tiene conocimientos en materia operativa en materia de inteligencia de prevención no así en temas de seguridad nacional y creo que si hay algo que hay que atender en este momento es que la inteligencia no se puede supeditar o solamente concentrar en cuestiones policiales hay muchos temas que al estado mexicano le interesan y eso se han descuidado me da la impresión que se ha convertido la secretaría en una policía más el CNI se ha convertido en una policía más y policías hay muchas lo que no hay son las capacidades que tenía el CISEN y hoy tiene el CNI y que van más allá de cuestiones de el combate a la delincuencia tienen que ver con cuestiones de energía de comercio de cuestiones científicas cuestiones de alcance que no se le ha dado la dimensión entonces habrá que caminar toda esa ruta y si también este otro rubro que es de la mayor preocupación pero aquí hay una situación o sea se coincide en esa Vox Populi de que hay que darles el beneficio de la duda pero Clemente la sociedad también tiene ya que ser muy exigente o sea los resultados tienen que ser ya o ya Clemente no estar chín otro prueba error y chín otro sexenio en el que no pudieron no si analizamos las acciones de los últimos 70 días de lo que va de esta administración y lo comparamos con lo que pasó en el sexenio pasado hay un cambio abismal y no solamente en la narrativa pareciera que sigue siendo la misma vamos a combatir las causas nosotros no queremos la guerra del expresidente Calderón pero si estamos viendo un ataque frontal focalizado regional conforme a las capacidades institucionales insisto es es sorprendente que aún con más de mil elementos desplegados para realizar estos operativos la mitad de las personas imputadas hayan podido escapar entonces nos habla de que hay retos muy importantes de filtración de información al interior del gobierno del estado mexicano y que en muchas regiones del país hay una fusión entre las autoridades locales y los grupos criminales y hablando sobre el actual titulado la secretaría sin duda como ha dicho Facundo tiene un origen en la policía federal que ha sido vapuleada y ninguneada por la anterior administración y que fue extinta y que hoy la guardia nacional pues tendría que generar sus mandos y la escuela y generar escuela para que las policías sí con corte militar al menos ayuden a resolver los problemas que tenemos enfrente ojo tener superpolicías nos ayuda a resolver los problemas de corto plazo pero a largo plazo lo que le hace falta a México son academias de mandos policiales necesitamos estructuras meritocráticas que permitan que las personas más competentes puedan aspirar a ser secretarios de seguridad municipales estatales inclusive ser secretarios de seguridad a nivel federal y eso es algo que hoy no tenemos con la capitulación de la agenda federal de tener una policía civil hoy estamos a merced de lo que haga la Sedena y como bien comenta el maestro Facundo las responsabilidades policiales son muy distintas de las responsabilidades de las fuerzas armadas hoy vivimos una fusión en donde todo el concepto de seguridad pública de seguridad nacional está fusionado sin embargo nos ha faltado una visión estratégica como país para afrontar los problemas que tenemos y trabajar paso a paso con lo que se ha realizado ha sido una tragedia en México que cada seis años se reinventa la rueda y en política de seguridad ha sido mucho peor ¿por qué? porque muchos de los avances que se habían tenido en los primeros 12 años de este siglo se detuvieron en mayor o menor medida durante la administración de Peña y una vez que identificaron muchos de los problemas de inseguridad y empezaron a atacar digamos la tendencia más o menos se pudo contener a final del sexenio de Peña pero lo que vimos los últimos seis años ha sido una fiesta una fiesta en dinámicas criminales una fiesta de tráfico de personas una fiesta en el lavado de dinero una fiesta en el cobro de piso así que todo empieza con cosas tan simples como el aumento del comercio informal y ahora ya ve por ejemplo que uno de los principales problemas que reclama Estados Unidos es el nulo control de las aduanas y recordemos quienes han sido los titulares de las aduanas en los últimos años pues han sido personas con un poder político muy cercano al titular del ejecutivo federal y que el problema no se resolvió teniendo militares al cargo de las mismas así que hay un reto mayúsculo en muchos frentes que por más que tengamos tres, cinco, diez superpolicías el problema es que tenemos instituciones desmanteladas y reconstruirlas le va a llevar mucho tiempo al país y ahí está el poder judicial maestro Clemente Facundo se nos acaba el tiempo pero Facundo no podemos escatimarle al gobierno de Felipe Calderón cuando participaste lo que se hizo en Ciudad Juárez tanto les gusta hablar del pasado para tirar y para criticar que era lo principal el principal peligro que había en Ciudad Juárez cuando entraron la policía federal a desmantelar lo que ahí se llevaba a cabo Facundo el mayor riesgo era para los jóvenes que engrosaran las filas de estos grupos que operaban en la ciudad fronteriza la apuesta lo que se le dio prioridad fue que no siguieran reclutando a jóvenes a niños el descuido que hubo en términos sociales en términos de tejido social fue tal que un niño de 10 o 12 años era reclutado para ser informante a cambio de 2 mil pesos semanales crecía unos años más y lo pasaban a distribuidor de drogas o de una responsabilidad de algún negocio ilegal y finalmente por ese mismo monto lo incorporaban como sicario porque era gente se oye mal pero ese es un término al que hay que referirse eran casi desechables entonces lo que primero se hizo es evitar que siguieran sumándose a las filas de los grupos criminales que aprovechaban la abundancia de droga que en ese momento existía en la frontera y la generalizaban en términos de comercio de narcomenudeo entonces lo demás era consecuencia de lo primero y por supuesto que se escucharon todas las voces de los ciudadanos de los empresarios y el trabajo de la autoridad fue complementario al hacer un equipo que se llamó en ese entonces mesa de seguridad se pudo resolver en menos de dos años un alto porcentaje de reducción de homicidios dolosos 80% secuestros 100% extorsión y cobro de piso 60% robos en general más del 50% entonces si ese modelo se replica y creo yo que lo están copiando o replicando hay posibilidades que se pueda avanzar híjole pues qué bueno qué bueno esa es buena noticia de ahí viene García Jarfus ojalá saque todos esos manuales todas esas técnicas toda esa estrategia para ahora el compromiso no es una ciudad es un estado Sinaloa el choque de dos de los grandes cárteles históricos tradicionales más fuertes de nuestro país bueno que era uno pero se dividieron en mayos y chapitos en fin vaya compromiso pero pues bueno no nos queda más que esperar pero sí exigir maestro Clemente Facundo exigir que haya resultados porque este país no merece que estemos viviendo bajo el terror de unos cuantos vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos gracias Clemente gracias Facundo por haber estado aquí con nosotros volvemos gracias a todos